lo que vamos a hacer es go back, 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 back Hola amigos, voy aquí haciendo otro, mostrándoles otro código de error de la lavadora marca Wilpur el código E5, ahí se ve como parpadeando, código E5 la falla que presenta, yo la provoque también, pues ya le he sacado varios códigos así como dije en el primer video, que hice el código E1, ya hice el código E2, código E4 y este código E5 a continuación les voy a mostrar cuál es la falla, yo la provoque, no más es desconectándolo y ya eso le presenta cuando aquí, si vean esta parte de atrás hay que destaparla ella trae esta tapa, trae esta tapa, trae los dos tornillos, así como le expliqué en el otro video pero pues para los que no más están por primera vez viendo este video, que necesiten la falla de este código que muchas veces uno como técnico se olvida de que código presenta como son varios códigos y cada lavadora trae su código diferentes entonces es bueno hacer el video para tenerlo ahí, para que cuando lo necesiten lo vean que destapar, sacar los dos tornillos y sacar esta tapa, revisar muy bien que los cables no se los hayan comido los ratones que los ratones suben por esta parte, ellos se meten por la parte de abajo de la lavadora y suben por el ramal, llegan acá a esta parte y se escurren por cualquier hueco y ellos necesitando espacio, se comen a veces los cables yo aquí le desconecté el sensor de nivel de agua este es el que hace presentar ese código E5 en esta lavadora marca Wilpur también en otras marcas también puede salir el mismo código en el canal tengo otro video de la lavadora marca Challenger y también presenta los mismos códigos de esta lavadora pero pues aquí les hago otro video para mostrarles de esta marca lavadora aquí ya enchufe el nivel de agua muchas veces él está conectado, o sea los cables no hay ninguno reventado o algo revisando aquí hay uno unido, falta ponerle cinta tienen que revisar antes de cambiar este nivel de agua, este sensor es un presostato se llama presostato nivel de agua desconectarlo y limpiarlo que son los conectores que ellos con la humedad se sulfatan le sale una lamilla verde lijarlos muy bien limpiarlos con líquido un líquido limpiador y echarle también acá en esto en el conector que a veces se pone verde también limpiarlo muy bien y volverlo a enchufar antes de irse a comprar otro otro presostato hacen ese procedimiento que la mayoría de veces es por problema de sulfatación es muy común y lo ensayan y listo si lo limpian bien y sigue con la misma falla entonces revisan bien los cables que no haya ningún cable reventado yo había desconectado acá para comprobar a ver si se bloquea también pero no el cable del medio comienza llenando o sea calcula el peso de la ropa y comienza a lavar a lavar sin llenar comienza a lavar sin haber llenado desconectando este cable del medio comienza a moverse el agitador como si ya hubiera llenado la lavadora entonces si limpian acá y siguen la falla entonces ya consiguen un presostato lo instalan el trae una manguerita en la parte de abajo que es la que manda al aire el tanque de la lavadora para activar lo que es para mandarle la información a la memoria de acá que ya está llena la lavadora al nivel que la pongan y listo amigos le reemplazan el presostato a ver si falla el presostato porque la falla es en este sector y si no ya es problema en la tarjeta la tarjeta digital que de pronto algún componente que está asociado al presostato que va en el tablero esté sacándole la mano y ahí si ya toca que lo lleven a un sitio electrónico para que lo arreglen pues yo estas tarjetas las arreglo yo mismo pero pues si usted de pronto no tiene conocimiento ya le tocaría llevarlo a un sitio electrónico para que la reparen porque está ahí ya toca revisar comprobador y buscar la falla a ver cuál es el componente que está fallando listo amigos aquí ya voy a volverla a poner la apago la prendo porque ya cuando sale el código usted le hunde inicio, inicio, inicio y nada ella ahí se queda congelada y ahí le damos inicio y ya ella debe de de comenzar a llenar la llave está cerrada ella debe comenzar a llenar ya no se bloquea con el preso está todo desconectado voy a ponerla a escurrir esta lavadora hay que bajarle acá para que poder seleccionar lo que es el centrifugado le dimos inicio y ya ya comienza a botar el agua ya no se bloquea ahí ya quedó bien ahí ya centrifuga listo amigos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado nos vemos en un próximo tutorial un próximo tutorial un próximo tutorial